rep, gol en la clave. Hola, hola amigos, ¿Cómo están? Siete de la mañana en punto para este miércoles treinta de noviembre, último día del año, se acaba ya este noviembre para arrancar un diciembre a todo fútbol porque el mundial sigue su curso, y claro, el fútbol es rivalidad, y en Chile tenemos rosca con Ecuador por el caso Castillo, y con la selección argentina, ni hablar. Ahora bien, no es para nada bueno que los equipos sudamericanos les vaya mal en la Copa del Mundo. Perdemos consideración como región, y luego, ¿Con qué cara vamos a exigir más cupos, y hacemos lobby dirigencial, si no logramos ser competitivos? Ecuador fue presa ayer de sus propios temores, renunciando a la identidad que había mostrado. Ayer fue un equipo timorato, que jugó a no perder, y terminó eliminado. Uruguay está dentro de las decepciones de la Copa, así lo caratulan, sin poder hacer un gol, y con leos internos con el técnico evidentes, que ponen en duda su paso a octavos. Argentina se ha vuelto una caja de sorpresas, donde todos pensábamos que llegaban y arrasaban, y la verdad es que esta Messi ha demostrado tener las mismas caminaciones con hombre corriente, mientras su equipo es más humano que galáctico. Lo único impecable es lo de Brasil, y sin jugar del todo bien, pero ganando siempre, que es lo que se pide. Aún esperamos que aparezcan los gigantes, porque es urgente recuperar terreno en una carrera donde la Copa del Mundo no se queda en esta parte del mundo hace veinte años, con el Brasil de Ronaldo, Ronaldinho, Cafú, Roberto Carlos. Demasiado tiempo pasado ya para Sudamérica, y la espera no aguarda más. Señoras y señores, con los titares arrancamos, la presente edición de Red Goal es la clave. Yo era Ecuador.